Me gustaría compartir con vosotros en AdWords Display Analytics para la tercera edición del mes de octubre. Comenzaremos por AdWords con la herramienta del simulador de pujas o Bit Simulator y me gustaría comentaros que a partir de ahora cuando uséis esta herramienta podréis ver además de los clics también las top impresiones estimadas. Esta nueva métrica representa el número estimado de impresiones que hubiese recibido vuestro anuncio en las tres primeras posiciones versus las posiciones de la derecha en el caso de haber usado diferentes pujas. En cuanto a Display, nos gustaría compartir con vosotros unos informes muy útiles que se pueden acceder a través de este documento pinchando sobre el link y estos informes son de DoubleClick y detallan los benchmarks a nivel de métrica para el formato Display así como el gran valor añadido de Rich Media y Video. También queríamos compartir con vosotros algunas novedades con respecto a Google Maps y sobre todo mencionar el lanzamiento de transit en Madrid y a partir de ahora vais a poder programar y planear vuestros trayectos con transporte público vía MT o Metro en Google Maps. El lanzamiento fue comunicado en una conferencia de prensa con Alberto Ruiz Gallardón y nos gustaría enviaros el blog post y el vídeo que se mostró el día del lanzamiento en 65 estaciones de metro en Madrid. Asimismo, nos gustaría compartir con vosotros una nueva guía de sugerencias de SEO y esta guía también la podéis acceder a través de este documento y lo que incluye es un glosario muy exhaustivo de términos y definiciones así como ejemplos muy visuales que ilustran recomendaciones y consejos también orientados a dispositivos móviles. Comentaros que la API de Artworks también tiene nuevas funcionalidades a raíz de su lanzamiento de la nueva versión y entre ellas cabe destacar la de Remarketing. A partir de ahora con la nueva versión vais a poder crear vosotros mismos nuevas listas de Remarketing generando los códigos de forma automatizada. También hay nuevas funcionalidades del centro de clientes. Ahora se podrán jerarquizar los datos por cuenta. Y en cuanto al servicio de alertas, también comentaros que a partir de ahora vais a poder recuperar las alertas de Artworks para todas las cuentas vinculadas a vuestro centro de clientes. Por último, también a través de la funcionalidad del Change History que está en beta podréis ver los cambios que han sufrido vuestras cuentas a lo largo de un periodo de tiempo específico. Por último, comentaros que hemos lanzado un nuevo site que se llama Google New que lo que hace es que incluye todos los detalles de los últimos lanzamientos de producto Google y aquí por ejemplo podéis ver el lanzamiento de Google TV pero al mismo tiempo podéis ver nuevos lanzamientos divididos en secciones en función de cada uno de los productos de Google. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.